¿Exceso de energía? ¿Qué onda? Los bailarines tienen que mostrar lo que sienten. Sí, mi amor, pero no andas pintando el mono, así como robando la cámara, todo el teatro. Alto, ¿sabes que me tenís chata del semestre pasado? ¿Que te estoy aguantando? Sí, mi amor, pero ¿sabes qué? Ella no va a bailar más con las becadas. No me interesa. ¿Disculpad? ¿Disculpad? ¿Becató? Por lo menos yo existo en la coreo. No como tú, que con ese maquillaje lo único que parece es puta. ¡Ajuta! 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 ¿Me tiene chata esta mina? No, la pelé, la pelé. Pero más decime que me dice que soy becada. Pero si soy beca, pues hueona. La Floria también, pues. Igual soy becada. ¿Son becados? Y yo como con la junaya. ¡Ch! Ahí vamos a comprar al Alpes. Vamos, señor. Ya, ánimo. No, 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 no. Quiero atacar. Quiero atacar. ¡Adenso! ¡Todos caldeados buenas! Tranquilízate. Ánimo. Andrés, vamos. Es que no puedo ir.